Soy el más grande, soy el bueno, soy enorme Tengo a mi público coreando, estoy conforme Soy lo que quiero, te lo expongo en un informe Mi matrix hace que realidad se deforme Si Dios me dio el don de la palabra entonces Haré que el verbo suene fino pa' que goces Haré que vengas y te vengas por los roces de la piel Y los pliegues de rincones que no conoces Visto elegante si es el momento de hacerlo La calle cría pero aquí no me voy a quedar La mamma mía se merece un mejor hogar Por mis hermanos que me pego voy a despegar Salí de lodo y ahora empezaré a brillar Quien me acompaña conoce lo que me espera Falsos amigos de mi se quieren colgar Con paso firme voy subiendo la escalera Y ahora que ya tomé vuelo me miran de lejos no pueden seguirme La vida es dura pero no voy a rendirme Van a buscar el prestigio en sentido contrario y quieren abatirme El triunfo está conmigo, tú no puedes excluirme Las letras, las bases, el mic, los compases La rima, la frase, coherencia, doy clases Respeto el honor, ¿qué cojones tú haces? Tengo lo que te falta, dudo mucho que me alcances Vivo y Rapper es el nombre, aquí no hacemos poses De la calle y de la noche somos portavoces Narrador de mitos y leyendas más atroces Yo soy real, lo entendería si no lo reconoces Estoy calzando 23, no me refiero a la talla El micro es mi fusil en mi campo de batalla Tú criticas, hablas mal detrás de una pantalla No te gusta el rap con ciencia, prefieres la metralla Estos niñatos me dan risa Hablando de la calle y vista en diario de camisa Se criaron viendo Televisa Mientras papi se preocupa por tramitarles la visa Aquí mi barrio es peligroso, no preguntes la hora El vecino en su negocio está vendiendo droga Ambulancias todo el día, vida es transitoria Balaceras en la esquina, muerte es aleatoria Te acorralan, te apuñalan, disparan y te roban Me apuntaron con un arma por andar con mi novia Aquel niño va sin padre mojado por la lluvia Lo mataron frente a él a plena luz del día Los extremos en mi tierra van de lado a lado El que es pobre sufre a diario por salir de lodo Se la juega sin ver suerte al tirar el dado Para que un hijo puta venga y se lo robe todo Yo soy la voz de obreros que sudan en su trabajo Los que no rajan y en la vida le encuentran el modo Los que se tragan el orgullo y vienen desde abajo Soy mexicano, no me rajo y ahora la detono Debo el estilo más fino hermano, soy un cretino niquilo insano Soy un bastardo en las sombras, aguardo mi muerte Me transforma de guepardo, juego de un hilo divino en vano Porque prefiero el exilio afano Soy lo que quiere Dios, me ha dado la palabra Domingo y yo siempre gano Salí de lodo y ahora empezaré a brillar Quien me acompaña conoce lo que me espera Falsos amigos de mi se quieren colgar Con paso firme voy subiendo la escalera